¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en la Epic Games y solamente recordaros que tenéis hasta el día 9, hora tope 5 de la tarde para haceros con este Rise of Industry así que nada, podéis probar vuestras habilidades empresariales y como la industria del siglo XX, hacer crecer un imperio adaptándote a un mundo siempre cambiante así que nada, sois felices y no olvidéis aullar a la luna ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Have all this under control with well-executed trade routes by road, water, air, and rail ¡Gracias! 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 ¡Gracias!